Bicentenario hay que celebrar el cumpleaños de Don Bosco todos vamos a cantar Bicentenario hay que celebrar Bicentenario hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco todos vamos a cantar Bicentenario hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco todos a cantar Colombia reunida en el FAS 2015 Artistas salesianos con Don Bosco cientos años Con el amor de Dios y el auxilio de María El talento ha de mostrar Es tu hora de brillar Bicentenario hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco todos vamos a cantar Bicentenario hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco todos a cantar Con el padre Ángel Fernández Y el MJS Agradecemos El cumpleaños de Don Bosco Y el cumpleaños de Don Bosco Que verbamos Y el cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar Mi cumpleaños del amor Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Don Bosco Todos vamos a cantar Vicentenario Hay que celebrar El cumpleaños de Dombor, todos nos ha ganado Gracias por ver el video